Todos nosotros somos iguales, todos nosotros tenemos la oportunidad de hacer nuestras vidas lo que queremos, por generaciones. En la batalla de la reforma migratoria, el presidente Obama tomó un paso valiente para mantener a nuestras familias unidas. Pero los políticos republicanos responden con más oposición y siguen insultando a nuestras familias. ¡Basta ya! Nuestras familias merecen respeto y un mejor futuro. Llama al senador Marco Rubio, dile que debe apoyar a nuestras familias y no a los republicanos extremistas. Pagado por SEIU.